También necesitamos escuchar el punto de vista de una mujer que ella nos diga ¿Por qué será que usted no ha conseguido novia? No, ve, chancho, es que mire, ve, la pregunta es que usted le va a preguntar a ella ¿Por qué será que usted no ha tenido suerte en el amor? Ay, Dios mío Ah, la fe teme Sí, ese no... Es que usted no va morando, es que está, no va a... Usted va por otro lado Es que lo que pasa es que ella lo que le dice chancho es que no ande apercollando tanto Sí, apercollando, eso, eso tiene que tratar Sí, porque por ejemplo aquí baja doña Vilma hasta un horcón le estorbo ahí cuando estaba echándole el brazo Sí Entonces fíjense que mucha gente en especial mujeres han comentado en los videos de que chancho mucho toca Sí, es el mundo Y eso que toca tanto Bueno mis amigos Continuamos en esta tanda de grabaciones con Chencho Fíjese Chencho que el día de hoy yo estoy un poco preocupado La cuestión es la siguiente Usted sabe que yo le he andado buscando mujeres en todos lados Pero no sé qué es lo que pasa Miren Lo llevió ante doña Vilma Lo llevió ante doña María Fuimos con aquellas metralletas ¿Se acuerda? Pongamos el video ahí ¿Se acuerda? Sí ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sí ¿Se acuerda? Ahí está La vive María Sí Bueno ya pudimos ver que fuimos ante doña Vilma ante doña Gloria con aquellas metralletas ¿Dónde quién más lo lleve? ¿Ante doña Gerarda? ¿Ante doña Gerarda? ¿Ante doña Gerarda? Doña Teresita Doña Teresita Nadie lo ha querido Chencho ¿Por qué será Chencho? Mire, una cosa que como uno si no hay amor no hay nada Es que no hay amor Pero es que Chencho ¿Cómo va a haber amor si no lo conocen? Sí, verdad Pues es que Recuerde, recuerde Chencho Ajá, dígame ¿Por qué mire? No lo conocen aún Ajá Una es que no lo conocen y otra ¿Otra que qué? No lo quieren Pues sí Chencho pero es que recuerde que el querer y el sentir amor por alguien eso es algo que se va dando mediante las personas se van conociendo Va bien, va bien, va bien Ahora bien Entonces ¿Qué es lo que pasa con usted? ¿Por qué es que estas mujeres no lo han querido? Mire, yo no tengo malos errores A veces las mujeres yo no tengo malas intenciones o de un hombre malo porque yo no lo he querido Vaya, pero una pregunta Chencho si doña Vilma le hubiera querido ¿Qué hubiera hecho usted? Mire, yo una vez le retigué un poquito para él No me a usted mismo yo no yo no tengo para mí No lo quiero, le dijo Yo no quiero nada y no me hizo el pecho Ah, pues también gracias No puede que la tortilla que le damos a comer Así es que la pasadizo a esta tortilla y no la quiso agarrar Sí, verdad Le vale, güey Sí Nada, un poquito más adelante Chencho Ahí, ahí Ajá Entonces usted aquella vez hizo tortilla le tocó comerla a usted mismo Como el otro tío es mía No, el otro tío es hombre No, como yo después me lo especial a mí como que me lo especial a mí Ajá Como especial a mí como que nada No le damos No quiso nada Pero Chencho, mire el día de hoy le traigo la solución Hoy le traigo la solución Vamos a pasar a una a una chica por acá que en estos momentos ella va a dar un punto de vista a que pase por acá Jenny Ella va a dar un punto de vista Chencho de por qué será que usted no ha conseguido novia Es que mire Chencho O sea, yo le doy mi punto de vista como hombre Pero también necesitamos escuchar el punto de vista de una mujer Ajá Que ella nos diga por qué será que usted no ha conseguido novia No se burle Es que no me burlo Es de verdad Jenny ya conoce la historia suya Chencho y ella ya trae un análisis que vamos a escuchar de por qué será Chencho que usted no ha conseguido mujer Yo ya le di mis puntos de vista como hombre pero también queremos escuchar el punto de vista de una mujer Entonces Chencho hágale la pregunta a ella Sí, claro uno a veces lo desprecian a uno ya ya no quieren a uno Sí, pero hágale la pregunta a ella y mírela ahí Ah, sí Míre Hágale la pregunta ¿De la pregunta o de la...? Sí Sí, claro a mí como está para mí No, hombre sepa hablar Oye, joder que ella está bien para usted Sí No Bueno, vamos a darle otra vez la oportunidad O sea, hágale la pregunta usted allí Hágale la pregunta bien Pues sí, claro a veces las mujeres no lo quieren a uno entonces hay una prueba Sí, pero hágale la pregunta entonces ¿Papá? Una pregunta Sí, hágale ¿Sabe que usted necesita un hombre? ¿Una persona? Ajá y una vez y como uno se sabe una sola vez no tiene que conocerla Ajá Entonces uno de poco a poco no sé para que uno tenga cuidado así es la palabra No, hombre y la pregunta hágale la pregunta ¿De qué pregunta? ¿De qué? ¿Haya, joder? ¿De la ángela? Vaya, sí, ya está hágale la pregunta ¿Haga? Pues usted tenía un hombre ¿Haya, joder? Hágala bien que no le escuchamos hágale bien la pregunta ¿Qué? No, usted plantea la mujer como 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 le molestaba a usted y a mí, ¿verdad? ¿Qué? Sí, ese no Es que usted enamorando es que está enamorando usted va por otro lado mire, es que yo como uno no sabe tengo una mujer de diferente pero es que mire, Chicho la pregunta que usted le va a hacer es ¿Por qué que ella le dé el punto de vista como mujer porque será que usted no ha conseguido novia ¿Por qué será que usted no ha conseguido mujer? Hágale esa pregunta Ah, ok Sí, que como a veces el amor no 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 es fácil ¿Va? Entonces usted tiene que a ver la persona que uno va con tapa y uno no quiere a uno tiene amor que tapa eso es lo que que ella se paraba Sí Entonces ya yo tenía una novia y no me encaso Ajá y no viajan y dicen no, no necesito nada Pero entonces hágale la pregunta entonces Una eternidad más tarde Sí, el amor conmigo usted, claro a veces no molesta y no lo quiere Pero hágale la pregunta entonces, Chicho Hágale la pregunta ¿La pregunta? Sí A veces uno hace una no lo quiere y a veces uno molesta nada le sale como la mona ahí así es y cómo hace uno Bueno, la verdad que Chicho ahorita no ha hecho pregunta Mire, Jenny lo que él le quiere decir es ¿Por qué será que él dice que busca y busca mujer novia y no hay nadie que le haga caso? Bueno, quiero decirles que ella se llama Jenny Entonces según las observaciones que ha visto en Chicho ¿Qué le tiene que decir? pues Chicho mi consejo es que usted para conseguir novia tiene que ser más amable no andarlas ahí como abrazando o tocando no me van a estar molestando así parece como fuera una esposa así como fuera una no solo un día tiene que ser de varias veces pues si no que uno tiene que conocerla es que lo que pasa es que ella lo que le dice a Chicho es que no ande apercollando tanto eso tiene que respetar si porque por ejemplo aquí baja doña Vilma hasta un horcón le estorbo ahí cuando estaba echándole el brazo si 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 claro uno tiene que respetar si ahí uno tiene mala función entonces fíjense que mucha gente en especial mujeres han comentado en los videos de que Chicho mucho toca dice la gente y eso que toca tanto pues si es mala onda y por qué que toca tanto pues si que uno a veces no queda bien andaba jodiendo las mujeres y eso no está bien pero mi pregunta es por qué las toca tanto pues si que uno a veces uno imagina mal y uno a veces nos queda bien chencho no chencho mi pregunta es por qué las anda tocando entonces a veces uno pues si o es que las mira muy bonitas no solo pues si no es por tener una vez porque ha de visitar un cumpleaños y le da la un cumpleaños más solamente pues si pero imagina que esa vez le voy a decir a Lupe feliz cumpleaños como 30 veces cada vez era un abrazo pues si así es va si él no está bien entonces Jenny el consejo para chencho que usted no tiene que ser así así va usted tiene que esperar hasta que cuando ella quiera darle un abrazo usted también así es no andar ahí como a la fuerza correcto mamá jajaja la fuerza es molestando así es exactamente así es así es y fíjese chencho que eso y fíjese chencho que mire puede ver aquí jajaja y fíjese chencho que ya oye y fíjese chencho jajajaja como me dijo no 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 uno ya ya uno me dio la especie ahí me dio el consejo ahí y todo ya le va a hacer caso a ella a saber yo creo que sí 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 bueno yo tantas veces que le he dado consejo y no me hagas caso ya jodín vámonos sí jajaja entonces miren amigos lo que yo les quiero decir es lo siguiente en los comentarios en los comentarios montón de personas ya habían dicho eso y ahora que escuchamos a jenny pues me imagino que han de haber sido mujeres que daban el punto de opinión verdad porque como les digo porque como les digo yo le había dado a chencho algunas instrucciones pero también los comentarios decían eso que no tocara mucho las mujeres entonces ahora jenny le dio el consejo y pues ese ya viene de parte de una mujer verdad entonces no no crees que puede ver aquí sí 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 entonces ahora ya el punto de vista se lo dio una mujer ajá entonces le va a hacer caso a esta chica sí sí le va a hacer caso sí le va a hacer caso ya si ella me abraza pues ya uno tiene que le petar si quien le da un abrazo pues si ya uno tiene que tener que uno mismo andar molestando ajá exacto eso es el consejo que me diga ella entonces le va a hacer caso a ella sí 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 lo que ella diga es lo que diga ella ahí está miren bueno así es que mi gente continuamos con el siguiente segmento chau